Hola amigos, otro día más en Reflexiones para vivir mejor, para que pensemos juntos. Hoy quiero contarles una anécdota que me ocurrió hace unos años. Me invitaron a un cumpleaños de un niño, creo que de 5 o 6 años, donde fuimos los padres a llevar nuestros hijos. Era una finca muy grande, muy bonita. En la mitad de esa finca se estaba haciendo un asado, la gente conversaba, y todos los niños daban vuelta y corrían y saltaban alrededor de ese lugar. Pero la mamá del niño que cumplía años era una mamá anti-alegría. Como que le molestaba que los niños gritaran. Pero entonces cada tanto que los niños daban la vuelta, la mamá se les cruzaba en el camino, diciéndole, ya, ya, tranquilícense, ya, 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 ya. Y los niños paraban, la miraban y seguían. Y como una especie de mandrake tratando de hipnotizar a estos muchachitos, la mamá insistía, cada dos por tres, ya, 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 y tratando de tranquilizarlos. Yo le dije, pero ¿por qué no lo dejas correr y gritar? Estamos en una finca, no molesta nada. Ella me dijo, con voz aristotélica, todo exceso es malo. Y la gente aplaudió esa verbalización profunda de esta mujer. Yo me quedé callado porque no podía hacer más nada. Y veía como ella trataba de parar a los niños que se divirtieran y saltaran, como que le molestaba. Hasta que en una de esas cruces, donde ella empezó, ya, 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 se paró el grupo y un muchachito, el más chiquito, yo creo que debe haber tenido cuatro años, dio un paso adelante. Y mirándola a los ojos le dijo, ¡Eh! ¿Usted para qué invita si no deja jugar? ¡Vieja cansona! ¡Coma mierda! ¡Adelante, mis valientes! Y todos los muchachitos, ¡buah! Así le pasaron por encima. La señora se puso pálida, como una hoja de papel. Lo único que dijo fue, ¿quién quiere más carne? Pero yo ese día lo disfruté. Ese día yo descubrí que en ese grupo había un pequeño espartaco, un pequeño Gandhi en miniatura. Se reveló, los niños hicieron lo que quisieron, la señora no molestó más. Y yo disfruté eso como una venganza. Yo sé que la venganza es mala, pero a veces sabe tan rico. Entonces, reprime la alegría de tus hijos y tendrás un futuro paciente. Piénsalo. Nos vemos. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!